De tanto que he tenido, y felizmente puedo contarlo, me llena de orgullo, este es uno de los que me llega más al corazón, porque es un reconocimiento a todo un trayecto de trabajo, y porque viene de quienes vienen, de mis colegas. Estoy muy contento y muy emocionado. Tanto el cine como el teatro argentino en este momento están pasando por un momento absolutamente feliz. De manera que bueno, uno se siente realmente atraído para, si yo tuviera en este momento algunos años menos, podría hasta intentar volver de nuevo a alguna travesura de aquellos pecados de mi juventud cuando escribía para el cine. Contentísimo porque es un reconocimiento a la gente grande que ha luchado toda su vida en el teatro. Yo tengo, el 5 de diciembre cumplo 95 años, y sigo bregando para seguir luchando y seguir en el teatro, en la radio y en la televisión. Siempre tengo un pequeño rencor, porque los productores no te llaman, y somos gente con memoria y luchamos y vamos a seguir luchando para seguir trabajando hasta que la muerte nos separe. Hemos decidido todos los años darle un reconocimiento a la trayectoria acompañado de un minero, porque los premios son muy lindos, pero si hubieran acompañado de algún peso, mucho mejor. Yo creo que hay muchos actores, hoy encontré compañeros, que se quieren seguir expresando. Y desde Sagay, vamos a intentar con los compañeros, porque Sagay no soy yo, Sagay son todos mis compañeros, vamos a intentar ver qué camino podemos tomar para que esto tenga alguna efectividad. Sería muy lindo que así como esta noche nos juntamos y nos aplaudimos todos, también sentarnos frente a un televisor, por ejemplo, y ver aquellas figuras que nos dicen, ¿te acordás de él? ¿Te acordás de él? Esto es una conquista que le debemos después de setenta y pico de años de espera al expresidente Néstor Kirchner, que fue quien firmó el decreto que permitió que Sagay existiera. Así que es la primera vez que realmente alguien del gobierno escuchó a los actores y dijo, dame la birome, como solía decir Néstor, y firmó. Es una conquista que yo sé que hay compañeros, bueno, Pepe, yo, otros que hacemos poca televisión y cine, somos los que menos cobramos, pero hay compañeros que nos han llamado para decirnos, me salvaron la vida, porque nosotros no les salvamos la vida, el derecho. Yo trabajo para el aplauso de la gente, el cariño que me da, yo de cariño, ojo, yo de cariño y recibo cariño. Hace centaños que estoy dando cariño yo. Y antes, antes también, no era profesional, era aficionado y hacía reír a los colectivos, a los pasajeros del colectivo 39, donde yo subía y me hacía el cómic. Hacía en Bibliorato, donde guardo las cartas y los dibujos que me envían mis admiradores, mi gente, amiga. A mí me dan una servicistita de papel, pongo, me la dio en la confitería, fuera uno de tal, me dijo que lo llame para su cumpleaños, anoté el número, voy a la agenda y pongo, el 15 de noviembre cumple, fulano de tal. Muchos no lo creen, entonces me dicen, se deja de molestar, que tenemos mucho que hacer acá. Habla Carlitos Barra, bueno, pero, sí, soy Carlitos Barra, yo tengo un hermano que es cura, dejate de en broma, viejo que tenemos, y ya me voy hasta que me reconoce, el padre o algún familiar. ¿Qué gusto tiene la sal? Sí. Sí, gracias.